¡Suscríbete! 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 Es el azul Es puto No acabo Es el rock Yo tambien No se Y ese gordito Arriba los tacos El barrio es Ahora no vamos a pelear el barrio No vamos a pelear Esta si quieres No se Cuéntale Cuéntale Ya esta ¿Dónde vas wey? Es el abuelo Es el abuelo Es el abuelo Es el rueda Es el abuelo 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 Te da el apoyo Te da las caderas Aliga Ahí viene Roberto Malu No que la team Llega la Envy Si le ponte dos asitos, lo voy a ir. ¡Ay, mis huevos! ¡Otra! ¡Otra! ¡Duro! ¡Pero pégale, güey! ¡Beso, beso! ¡Otro posolito de especial! ¡Donde va, estúpido! ¡Ey! ¡Déjame, güey! ¡Cuéntame, güey! ¡Diez! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Apúrate, güey! ¡Seis! ¿Quieres luchar? ¡Siete! ¡El de azul! ¡Ah! ¡Parece de gazajo! ¡Ay! ¡Ay, pégame! ¡Mira! ¡Ah! ¡Parecen niños! ¡Ah! ¡Mira! ¡Vamos, Big Mac! ¡Vamos, Big Mac! ¡Ah! ¡Vamos, Big Mac! tope, 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 tope tope, tope tope no me tengas miedo no huela ruela no huela, ruela cabrón duro, duro con huevos este hueso es un mariachi muerto es un mariachi ¿verdad que sí? parece ¡ah! ¡ah! ¡pero qué es el hueso! ¡ya cabrón, ya cabrón! ¡gira! ¡oh! ¡ah! tope, tope, tope ¡tira! ¡ah! ¡tira! ¡oh, oh, oh! ¡ah! ¡ah! ¡no lo pudo! ¡ay! ¡ah! ¡ay! así le pegó duro mamá cuerda, cuerda cuerda, cuerda ¡pobre bombón! ¡jajajaja! ¡ah! ahora sí salió bien ¡ya caba! ¡ya cabalo! ¡cuántale rápido, güey! ¡rápido, rápido! ¡rápido! ¡ya que se acabe ya! ¡ah! ¡cácel! ¡cuál es, cuál es, cuál es! ¡cuál es, cuál es! ¡pares, cuál es! ¡no había! ¡vamos, whopper! Oh, llave, llave, llave Se rindió, se rindió Se rindió, ay, 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 me duele, me duele ¡Adiós, Física! ¡Ey!